El museo de Struer Me encuentro en el museo de Struer, las famosas piraguas de madera, y este que tengo a mi lado es el famoso Cliver, un K1 que se diseñó en 1987, pero que estuvo activo al más alto nivel prácticamente hasta los Juegos Olímpicos de Atlanta, en el que Newt Foreman ganó el K1 mil metros con esta embarcación, y Antonio Rossi ganó el K1 500 metros con la misma embarcación. El museo de Struer Y aquí detrás tenemos el último modelo de Struer Obviamente con la llegada de las fibras de carbono, epoxi, espuma y demás, pues su popularidad ha bajado muchísimo, pero bueno, como podéis ver, la belleza de la embarcación sigue siendo la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!